Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Y afectuoso para toda tu teleaudiencia, a tu disposición. Qué gusto, Carlos. Bueno, más allá de la canchita y la gaseosa para sentarse a ver la política peruana y todo lo que puede pasar a partir de ahora, como ha estado ocurriendo en todos estos días, ¿qué impresión tiene de lo que puede suceder con el voto de confianza, que es, digamos, el punto de quiebre de hoy respecto del gabinete que se acaba de presentar ante el Pleno y considerando, además, que el día jueves debe haber una interpelación contra el ministro de Educación? Por favor, Carlos. Bueno, mira, yo comentaba justamente por las redes que hay un tema de ajedrez político en el cual Vizcarra ha demostrado pericia anteriormente. No es algo que me agrade porque el corto plazo en estas circunstancias no es lo aconsejable, ¿no? Aunque también teniendo en cuenta que es un presidente que realmente está haciendo una gestión de salida, no le quedaba otra y con un Congreso tan en contra como el anterior, que no le permitía gestionar. Pero, bueno, en ese contexto él se ha desempeñado acertadamente de acuerdo a sus intereses. Lamentablemente, ninguno de los tres poderes del Estado estuvo interesado en lo que nos interesaba a la población. Pero, regresando al tema, yo veo que Vizcarra sabía que no le iban a dar la confianza al anterior gabinete, de tal manera que si yo me pongo en los zapatos de Vizcarra, que es un poco difícil, pero hubiese puesto un gabinete para que me lo censure, para que no le den la confianza, sabiendo que no le iban a dar la confianza, lo mandaba a los que lo mandó. Y este segundo gabinete más bien viene ya con una espalda, que es la espalda del comentario de la población. Y también hay que tener en claro que los congresistas tienen sus pequeños grupos de información, de encuestas muy rápidas, ¿no? Entonces también saben cuál es el pulso de lo que han venido haciendo y saben que estuvo mal lo que hicieron anteriormente, ¿no? En ese sentido, Somos Perú y el Partido Morado ya habían salvado su posición con vistas a las elecciones, porque todo esto es con vistas a las elecciones del próximo año, ¿no? Entonces ya esta acción popular dividido en dos, fuerza popular, hay que reconocer que ha aprendido la elección. Pero bueno, yo sigo pensando que sucede lo que puse en las redes un poco, que es como el lobo feroz cuando se puso el disfraz de la abuela y se le veían las patas, ¿no? Entonces, no, este... La gente todavía no le cree mucho porque le ven las patas al lobo y bueno, pues esta la cosa es media complicada, ¿no? Pero en fin, o sea, han hecho algo inteligente de también aprobar el tema del gabinete anterior y seguramente repetirán en esta oportunidad todo con vistas a acomodarse para el 2021 y los partidos que anteriormente cometieron el error de no dar la confianza, seguramente ahora lo darán. Yo creo que la izquierda definitivamente no lo va a hacer. Y no lo va a hacer, ¿por qué? Porque ya, como ve que, digamos, este Congreso le va a dar el voto de confianza a este gabinete, eso es lo que yo supongo que va a pasar, ellos pueden darse, entre comillas, el lujo, el fatal lujo de decir no voy, ¿no? De decir no le doy la confianza y bueno, les va a ir mal en las próximas elecciones, ¿no? Bueno, ya les va mal hace un rato, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido vamos a tener que esperar un poco y seguramente se va a ver que va a pasar lo que tiene que suceder, ¿no? Correcto. Sin ánimo de personalizar la entrevista, me parece que usted no tiene ni tendencia ni de izquierda ni de derecha. Usted, creo, si no me corregirá, es un pragmático. Y así lo veo al presidente del Consejo de Ministros, a diferencia de Pedro Cateriano, que como él mismo se ha autodeclarado, es un neoliberal. ¿Usted cree que eso ayude? Yo creo realmente que, bueno, de Marcos quiero decir algo que realmente no tiene importancia, pero no es un buen orador, no es un buen orador, pero lo importante es lo que piensa, ¿no? Entonces, en ese término, creo que es un hombre bastante moderado. Es un tipo que tiene un par de maestrías, aparte de ser general de división. Es decir, no solamente militar, sino que también se ha formado en temas de gestión, en temas de manejo de crisis. Y eso es interesante. Es un premier interesante. Y yo lo veo desteñido de cualquier color político. En lo personal, te agradezco la apreciación. En efecto, yo ya a estas alturas del partido uno deja las camisetas y es más Perú, más pragmático, ves las cosas sin apasionamientos. Y yo creo que el ministro está en lo mismo. El ministro ha sido muy, muy enfático, muy enfático. Más o menos la mitad de su discurso ha sido el tema de la salubridad y de la lucha contra la pandemia y ha llamado a la unidad. Mañana van a dar un decreto supremo que creo que felizmente lo va a dar mañana, porque si lo hubiese dado ayer, de repente a la población no le hubiese gustado. Y no le va a gustar las medidas que se van a tomar mañana, pero es necesario. Es necesario y hay que tomar las cosas con madurez, ¿no? Bueno, en segundo lugar, yo creo que este ministro viene ya con un respaldo tácito de lo que va a suceder ahora durante estas horas de discusión en el Congreso para darle el voto de confianza. Hay un Benavides ahí que está siendo ratificado, un Benavides que más adelante va a querer censurar, pero yo me imagino que el Congreso no va a cometer ese error, porque de verdad sería un jaraquiri con vistas al 2021, ¿no? Y ahí lo veo a Raúl Díaz Canseco muy preocupado con la materia del partido, la acción popular. Bueno, como yo le decía a la gente, bueno, Raúl Díaz Canseco tiene la plata para hacer un overhaul en el partido y ponerlo bonito para el 2021, ¿no? Así que yo creo que, nuevamente, este ha sido un discurso muy interesante del Premier, ha incidido una cosa bien simpática, que es el bono al huérfano de la pandemia, ha incidido en la cultura, en el término de la educación virtual, ha incidido en el término de la infraestructura para implementar justamente esa educación virtual, es decir, la gente que está luchando contra las antenas tiene que dejar de hacerlo, porque la señal no es buena y la única forma de llevar ahora educación, trabajo, comunicación en las redes, esto ya llegó para quedarse y necesitamos estar bien comunicados y telecomunicados, ¿no? Así que yo creo que ha sido un buen discurso del ministro, dejó de lado un par de temas quizá que hubiera sido bueno atender, el tema de la seguridad ciudadana no fue muy incisivo y también el otro tema que no tocó, que hubiese sido bueno, que no toque es el tema de los tres muertos que han habido ahora en la selva norte, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que faltó, pero bueno, no hay discurso perfecto, entonces no se puede esperar que el hombre lo cubra todo, pero ha incidido sobre lo principal y sobre lo que el Congreso dijo que le interesaba. ¿Le parece entonces que no lo van a censurar ni al ministro de Educación ni a la de Economía? Yo creo que en el término del ministro de Educación lo van a llamar, no creo que lo vayan a censurar porque ya es demasiado evidente el tema de las universidades, ya Alianza para el Progreso, absteniéndose no ha hecho un buen papel, nuevamente también se le han visto las patas a este lobo disfrazado de la abuelita, ha pasado lo mismo con, bueno, que podemos decir de Perú, de Podemos-Perú, ¿no? Pero acuérdese, Carlos, la amenaza que hace en el pleno mismo el señor José Luna Morales contra la ministra de Economía sobre el tema de la ONP. Sí, eso es cierto. En el término de la ministra de Economía, yo no creo que, o sea, de hecho ellos van a votar en contra, los de Perú-Podemos, o Podemos-Perú, perdón, van a votar en contra de ambos ministros, pero yo creo que hay una mayoría ahí que se va a acceder. No le va a alcanzar, no le va a alcanzar, yo creo que definitivamente en ese extremo el Congreso en su mayoría va a reflexionar y va a llevar adelante una política sostenida porque, ¿sabes qué? Tenemos que ver el tema cultural de largo plazo y con universidades que no te garantizan un buen título profesional, cosa que a mí me consta porque yo he trabajado, lamentablemente, con jóvenes salidos de esas universidades y los chicos no rinden y no es culpa de ellos, los están engañando, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría del Congreso va a pensar en lo que tiene que hacer y tampoco es bueno estar zarandeando en estas temporadas de reactivación económica y estar zarandeando al ministro de Economía y mucho menos al Banco Central, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tienen que acabar. Yo estoy seguro que este Congreso va a reflexionar aunque sea un rato porque ya le quedan 10 meses o quizás un poco menos, ya la campaña ya comenzó. Entonces, se están disparando al pie. En lo personal, como te digo, veo que el discurso del Premier ha sido bueno. Como siempre te digo yo, lo perfecto es el enemigo de lo bueno, así que me parece que ha sido bueno. Me parece que va a salir con el voto de confianza y también me parece que los ministros que están siendo llamados para ser interpelados no serán censurados, van a salir quizás no magullados, pero las opiniones que van a recoger de estas bancadas en contra, bueno, habrá que pasarlas por el tamiz y ver con qué se puede uno quedar, ¿no? Es lo que siempre tiene que hacer un funcionario público, ¿no? Muy bien. Una pregunta fuera del contexto. ¿Se enteró esta mañana del tema de la vacuna rusa? ¿Qué le parece? ¿Usted cree en lo que dijo Putin? Bueno, he leído que ha inyectado, ha vacunado, perdón, a su hija. Sí, también, sí. O sea, eso dice bastante de la confianza que él le tiene al producto. Así es, ese es el mensaje. Entonces, yo creo que con eso no se jugaría, así que por lo menos Putin yo lo veo bastante convencido al 100%, pero yo creo que es bueno que este tipo de prácticas se den primero en otros países y que lleguen aquí probadas ya confirmadas, ¿no? De acuerdo, que no seamos los pruebanos los primeros. Y también hay que ver que aquí en Chincha hay un laboratorio veterinario, ¿no? Sí, hay un laboratorio veterinario aquí en Chincha que está trabajando con la Universidad de Cayetano Heredia y que está también siguiendo de los pasos al tema de la vacuna y yo creo que sería fabuloso que tenga éxito y que sea una vacuna peruana, ¿no? Ojalá. Así es, ojalá, Carlos, que arranquemos el 2021 ya con todos los peruanos vacunados, ¿ah? Sí, de verdad que sí. Necesitamos salir a trabajar. El 2021 va a ser un año excepcional en el plano macroeconómico para Perú y para Chile que somos productores de cobre. Yo estimo que ya las rencillas entre China y Estados Unidos deben estar por terminar. Veo que la producción china ya comenzó, ya retomó en febrero de este año. Por eso es que fue que en febrero se dieron permiso a las mineras para seguir produciendo cobre nuevamente, ¿no? Y en ese sentido pienso que es fundamental prepararnos para la ola porque todo esto que está haciendo la minería peruana y chilena respecto de China va a rebotar en la microeconomía el próximo año y caramba, hay que ser entusiastas, tenemos que prepararnos para agarrar la mejor ola y correrla pero de campeonato. Claro que sí, Carlos, ha sido muy amable, muchas gracias, fuerte abrazo. Gracias, Rodolfo y mis saludos nuevamente muy respetuosos a toda tu teleaudiencia, siempre a tu disposición. Muchas gracias. Gracias a Carlos Sandoval y